Buenos días. Muchos temas hoy que tratar contigo y quisiera empezar por uno que me llama particularmente la atención. Tú has hablado de forma muy importante sobre la necesidad de la instalación de rampas en la ciudad para personas con discapacidad. ¿Cuál es la meta con las rampas? ¿Dónde las quieres hacer? ¿Cómo? Mira, esto nace primeramente cuando tuve oportunidad en campaña. Yo caminé todas las manzanas, todas las calles del distrito. En este distrito hay más de 2,500 personas con discapacidad. 2,757 el dato del Inegi. Y veía cómo las personas que utilizan andadores o sillas de rueda van por una orilla de la banqueta sobre la calle porque las esquinas no tienen acceso para subir a la banqueta. Y en un intento por hacer un cambio, de hecho lo propuse en campaña, hice un exhorto en el Congreso para que tanto el gobierno del Estado como los municipios incluyeran en su presupuesto estas modificaciones. Son muchas las necesidades y lo que hice fue sumar a la sociedad civil en conjunto con empresarios, con el mismo equipo de colaboradores para hacerlo nosotros, para iniciar, para poner la muestra y decir que creo yo que sí se puede hacer la diferencia. Si es una labor titánica, son 1,755 manzanas. Estás hablando de más de 7,000 esquinas que requieren una modificación y cumplir con los estándares que marca la norma para construir la rampa. Ahora Paco, lo que no cumple con los estándares y estoy segura que tú mismo lo pudiste constatar es la condición en la que se encuentran las banquetas. O sea, el hacer esta obra que es magnífica, el poner rampas para ayudar a las personas con alguna discapacidad o con problemas de desplazamiento. Pues a la hora que te subes a la banqueta está llena de obstáculos, de bachas, de grietas, ¿verdad? Existen áreas de oportunidad. No todas están así. Sí, si bien es cierto, son las construcciones o las colonias, por lo menos de mi distrito, son colonias muy antiguas. No son colonias recientes. Pero vale la pena empezar por algo, aunque tengan algunas áreas de oportunidad esas banquetas, pero ya resguardas la seguridad de la persona. Yo me he topado gente cuando lo estamos construyendo. Esto lo estamos haciendo todos los sábados. Nos juntamos a las 9 de la mañana en mi comité de gestoría que está sobre la avenida Benito Juárez 412 en la colonia San Sebastián. Y de ahí nos vamos a donde vayamos a ir a construir las rampas. Y lo vamos haciendo todos los sábados. Lo que le veo de bueno a esto además es que esa construcción de rampas va a fomentar la cultura de cruzar por las esquinas. Exactamente. Y que no tengas tú que, como tú dices, y como se hace en otros países, que no te estés atravesando a mitad de cuadra. Es tremendo. Eso no te lo esperas. Es la cultura. También la gente cuando participa en un proyecto, cuando es incluyente, rompes la barrera gobierno-sociedad, sino que aquí no hay una diferenciación entre uno y otro. Todos somos parte de la sociedad. Todos somos parte de mejorar esta movilidad de las personas. Cuando volteas a ver al prójimo y sales de tu casa, que es lo que me ha tocado los sábados, escuchan el ruido, salen, ¿qué están haciendo? O se enteran por el volanteo que hacemos o los voluntarios que van. Y la gente se suma. Sí. Y la gente lo ve con muy buen ánimo. Y, vale, pásame el pico, la pala, el mazo. Y a darle. Es un rato. Es día a día. No vamos a cambiar de un día a otro. Y te crea un sentimiento de pertenencia, ¿no?, hacia tu propia comunidad. Un arraigo. Exacto. El día de mañana, que es, yo lo digo y lo menciono mucho con las plazas públicas. Yo, todos los martes, Susana, tengo una brigada en las colonias que represento y muchas veces me dicen, mire, ¿cómo está la plaza? Yo te aseguro, Susana, que la plaza no la entregaron así, se lo digo yo al vecino. Cuando les entregaron la plaza, tenía la red, la portería, tenía pasto, tenía macetas, plantas, todo, ¿sí o no? Y la respuesta, invariablemente, sí. Cuando se fue y se entregó, así está. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no participan, la sociedad no lo siente como de ella, aunque es para ellos y es de ellos. Es correcto. Entonces, tú ves al muchachito, al hija del vecino que está rompiendo la red y, mira, ella lo está rompiendo. O sea, para ti tu teoría es, la participación genera pertenencia. Exactamente. ¿Qué pasaría? Que va la señora que está viendo al niño que está rompiendo la red, lo agarra de la oreja y lo lleva con su mamá y le dice, está rompiendo la red y ahí lo tiene que coser o lo tiene que cambiar. Si está saliendo hierba, oye, arranca la hierba, ¿verdad? Para que no esté, o sea, si todos vamos participando y vamos manteniendo, es tuyo, es para ti. Si tú vas a estar nada más a expensas de que el gobierno regrese a darle mantenimiento a tu plaza, pues nunca vas a acabar. Es cierto. Este, creo que aquí el romper ese paradigma, esa cultura de sociedad de un lado y gobierno del otro, forma un sentido de pertenencia, un arraigo que va cambiando la cultura de la gente. Eso es mi perspectiva, es mi opinión muy particular y creo que sí se puede. El año pasado organicé una carrera, recordarás, que la carrera era Todos al 100 por la educación, la primera edición, y era que tú participaras donando un paquete útil escolar, como tú lo quisieras, esto era tu costo de inscripción, para correr una carrera 2, 5 y 10K. Te entregaba yo tu kit de corredor, camisa, número, chip, todo, y tú, los costos de una carrera en Nuevo León oscilan de los 250 a los 600 pesos. Un paquete te cuesta entre 100 y 150 pesos y estabas ayudando. Corrieron 2,717 personas registradas y junté 6,000 paquetes de utilices escolar. Y luego los pudiste distribuir. Y luego distribuí todos los... Que esa es otra chamba. Que esa es otra chamba. Pero ahí la gente, yo estuve todo el día en el registro, que es cuando tú llegabas a entregar tu paquete de utilices escolares y te dan tu kit. Y durante el día llegaba gente que no corría con 20 paquetes de utilices escolares a decir, aquí está, yo no voy a correr, no me entreguen mi kit de corredor, pero aquí está. Y eso involucra la gente. Había niños que iban con sus papás que son los que iban a recibir, que nada más iban a dar las gracias. Y es un sentido diferente. Y Nuevo León es así. Entonces, tú empiézalo en tu nicho. En el distrito que uno representa, las colonias que representas, bueno, vamos a promoverlo. Quiero yo ser el primer, que el distrito 13 local sea el primer distrito local del país, que tenga el 100% de movilidad. Ahora Paco, ¿qué piensas tú, por ejemplo, que un ciudadano que ahorita nos está escuchando diría, bueno, pero es que yo le diría a Paco Cienfuegos que tanto para el mantenimiento de espacios públicos, o para el mantenimiento de las escuelas, o para programas de fomento a la educación, incluyendo a lo mejor algo del material educativo, tendría que ser algo que ya tuviera una partida presupuestal para eso. ¿Por qué no tengo que hacer yo? Bueno, suena feo decirlo. De hecho, todos deberíamos hacer un poco más. Pero ¿no corre uno el riesgo como ciudadano de que si uno hace las cosas que le competen a una autoridad, pues luego se clave en el dinero que era para hacerlo? Mira, existen partidas presupuestales para cada tema de los que tú estás hablando, para cada eje en específico. Creo yo que si la autoridad te lo entrega, pongamos, el mantenimiento tiene que llegar, o sea, de una u otra manera. Siempre falta presupuesto. Es que es corto el presupuesto para eso, ¿verdad? Yo, mira, en Guadalupe, tan solo en Guadalupe hay 800 escuelas, planteles educativos. Si el alcalde, que dura tres años en el cargo, se dedicara a ir día hábil de lunes a viernes a visitar a cada una de esas escuelas, en los tres años no alcanza a visitarlas. Nada más para poner un ejemplo, los tres años de gobierno. Para mandarles el mantenimiento es imposible. Tendrías que mantener, tendrías que darle mantenimiento a una por día para poder cumplir con todas. Entonces, es decir, no existe ahorita un presupuesto y un aparato gubernamental que pueda alcanzar a eso. Y tampoco vas a estar incrementando impuestos, ¿verdad? Porque en la partida de mantenimiento de escuelas se ocupa más dinero para poder tener flotillas. Aquí es donde nos tenemos que involucrar. Son nuestros hijos los que van a estudiar ahí. Son nuestros padres o hermanos los que imparten la clase. Y todos queremos un ambiente sano, limpio. Sobre todo en tu distrito, porque mira, ahí está Guadalupe y Guadalupe salió bastante lastimado en el tema de la violencia doméstica, por ejemplo. Entonces, obviamente, todas esas actividades que sean propositivas para recuperar espacios públicos, para mejorar las oportunidades en las escuelas, para generar un sentimiento de cariño, de arraigo, como lo decías tú. Coincido completamente en tu filosofía de que la participación genera pertenencia y viceversa. La pertenencia genera participación. ¿Cómo ves tú la situación social en tu distrito, que comprende Guadalupe y que salió bastante mal en cuestión de familiar, de violencia doméstica? Mira, yo lo veo con mucho trabajo por hacer. La composición de las colonias que yo represento son colonias con casas muy pequeñas, en las que habitan no menos de tres personas en cada una de ellas. A veces están los papás, los papás de los papás, la niña de 16, 17 años que se embarazó y aparte vive el nieto y dos perros. Y en un calor de 40 grados centígrados de los de Nuevo León, realmente no te pone un escenario propicio, o pone el escenario propicio para que exista... Para la irritabilidad, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es lo que ha implementado Nuevo León y que tanto el alcalde César Garza se ha sumado? Yo participé representando el Congreso el año pasado, la puesta en marcha de un programa de prevención del delito, que es la nueva estrategia que está implementando el gobierno federal de cómo poder mejorar los índices y estándares de seguridad desde la prevención y no un combate frontal, exactamente. Y esa la replica el gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, aquí en compañía de los alcaldes y participamos los tres poderes. Yo estuve ahí presente y creo que es la estrategia en cómo puedas tú mejorar esto. Es cómo mejorar el tejido social, la composición del tejido social, que es detectar georreferencialmente en dónde están los delitos, qué tipo de delitos, qué es lo que causa. Y eso te va acercando a implementar programas para reducción de ese tipo de delitos. Y Guadalupe está participando. Ojo, no es de la noche a la mañana. Lo importante es que existe una estrategia que la autoridad municipal, estatal y federal estén comprometidos en implementarla. Y ahora lo que toca es tener un puntual seguimiento a estas tareas. Es un municipio bastante difícil. El municipio de Guadalupe es muy grande, muy populoso. ¿A ti te interesaría, te verías quizás aspirando a la candidatura para Guadalupe? A mí me interesa continuar el trabajo que he iniciado desde el legislativo o ejecutivo principalmente. Y tengo 36 años de edad. O sea, el interés en seguir participando desde la función pública me interesa mucho en el escenario que me toque. Ahora, este distrito lo has conocido bien. Serías una persona con, vaya, con, ¿cómo le llaman? Conocimiento de causa para poder atender los problemas de algún espacio que ya conoce su realidad. Podría ser tener la oportunidad de volver a contender por un puesto de elección popular. Sería un honor. Y si no, sumarme al trabajo de alguien también. Tú vas frecuentemente a tu distrito. Todas las semanas. O sea, no eres un diputado ausente. Para nada. Hay que definir a tu gente, pero si tú ves mi... Esos que no vuelven a pararse por ahí. Fíjate que ahora hay un capital, este, que yo lo veo como capital, a lo mejor algunos otros no, que son las redes sociales. Y esas no mienten. Estás o no estás ahí, o tienes la oportunidad de publicarlo, o haces un vacío. Y ahora con las redes sociales todo el mundo es reportero. Entonces, pues, todo el mundo dice, si es tu distrito, no es tu distrito, ¿verdad? Yo estoy aquí, estoy haciendo esto. Y si me intereses. Exactamente. Y la gente te contesta ahí mismo, te dice, gracias por venir y qué bueno que... Y si se hace una brigada y por alguna cuestión no puedes tú acudir, ahí mismo la brigada se lleva a cabo. También tienes que tú asumir la responsabilidad que tienes. De que el evento se cumpla. Exactamente. Independientemente de si tú pudiste llegar o no. Exacto. Porque si no, no, pues es que ese día me tocó representar al Congreso en cualquier otro papel con la obligación constitucional que hoy en día tengo que ejercer. Y ni modo de no llevarlo a cabo. Tiene que seguir el trabajo hacia la ciudadanía. Oye, ya por último te quiero preguntar. Ayer se realizó el aniversario número uno de la Plataforma Alcalde Cómo Vamos. Y se está proponiendo que también para el 2014 se incluya al gobernador y a los diputados. Es decir, hacer una plataforma gobernador cómo vamos y una plataforma diputado cómo vamos para evaluar cómo están haciendo su trabajo y si están cumpliendo con su labor tal y como se espera. A ti, ¿qué te parecería una cosa así? Es una obligación cuando tú te metes en el rol de funcionario público de estar transparentando e informando a la ciudadanía del trabajo que haces. Yo estoy de acuerdo con este tipo de plataformas. Ojo, siempre y cuando no sean con carácter político. Porque después empiezan, ha habido no todas las reuniones de alcalde cómo vamos. A mí me preguntaron sobre una en específico que a veces causa polémica. Y no quiero menospreciar el trabajo que hacen los organismos no gubernamentales. Al contrario. Pero a veces creo que no es alcalde cómo vamos. Creo yo que a veces debe ser alcalde cómo te ayudamos. Alcalde... Te puedo hacer por mi municipio. Algo es sumarnos, ¿verdad? No nada más se trata de ponte en esa esquina y... ¿Por qué no te lavaste las manos? Y estás mal peinado. Y cierra la boca. Y oye, mejor ayúdame. No nada más se trata de poner los puntos sobre las islas. Yo conozco, me imagino que los alcaldes conocen dónde están las problemáticas y las áreas de oportunidad de su municipio. Y creo que, o si se va a hacer, lo construyes más en mesas de trabajo privadas. El darlo a conocer a la luz pública de esa manera, creo que lo politiza. Y empiezan las críticas. Entonces, voy a decir, ¿cómo podemos conjugarlo? Al final del día lo que se tiene que hacer es beneficiar a la ciudadanía. No, no, a ver, ahora sí ya, saqué el día. Es que lo que estás hablando es el verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo es aquel que logra tener un poder de convocatoria que motive a la gente a querer colaborar con él. Y qué bueno que estás hablando de esto, porque muchos de los casos, en efecto, como tú lo dices, se ve esa especie de divorcio entre la ciudadanía y el funcionario. Pues, a ver, tú prometiste que ibas a arreglar todos estos problemas. Y muchas veces no nos damos cuenta que también nosotros, como ciudadanos, causamos esos problemas. Pero el factor indispensable para que se dé esa colaboración, Paco, sería la confianza. Y la confianza está muy mermada. Creo que si tú eres transparente y siempre y cuando tengas el derecho de réplica y decir, mira, en esto no he podido, por esto, esto, el otro, ¿cómo podemos sacarlo adelante? Si es por negligencia, obviamente que se le llame la atención, que cumpla la palabra. Pero sí, muchas veces yo no creo que sea negligencia. Tú ves a los alcaldes que van y participan. ¿A quién le gusta ir ahí? Te quiero preguntar algo, que no te quiero meter en camisa once varas, pero lo tengo que preguntar. Todo tu discurso hoy ha sido muy enfocado en la participación ciudadana. ¿Tú votaste a favor o en contra de la participación ciudadana? Yo voté en contra del dictamen. Yo no estoy en contra de la participación ciudadana, de ninguna manera. ¿Estás a favor de la participación ciudadana? Creo que es un tema que se ha politizado muchísimo. Y así no va a salir... Pero tú sí crees en la fuerza de la participación ciudadana cuando sea para colaborar, no para juzgar. O las dos cosas. ¿Para juzgar? Vaya, que sea el plebiscito y el referéndum y la revocación de mandato y todas esas cosas. Son acciones hoy en día que creo que cualquier ciudad... Aquí ha habido funcionarios del primer nivel que no han terminado su mandato. Y de una u otra manera fueron por exigencias de la misma organización civil. O sea, no tiene que haber un papel que te lo dé. ¿Sí me explico? Cuando existen esas circunstancias, el mismo entorno te vota. Claro, sí, lo recuerdo perfectamente. No necesitamos un papel. Cuando ya empieza a politizarse es cuando no va a avanzar realmente. ¿Sí me explico? Cuando lo vives al interior, yo he participado en muchas iniciativas, yo presido una comisión y creo que hay más responsabilidad de quien llega a tener la mayoría de poder formar un consenso a no formarlo. Acabas de decir algo también bien importante. Fíjate, me acabas de aclarar algo. Dice, ¿por qué no avanza la participación ciudadana? Pues porque se politizó. La participación ciudadana debe ciudadanizarse, no politizarse. No tiene que tener, a lo mejor si vieras o que te muestren esas mesas de trabajo, yo asistí a una y realmente son, no vas a discutir el dictamen, vas a discutir que si el gobernador debería de, que si, que están metiendo las manos, que el PRI no quiere. No agarramos la ley, no agarramos la iniciativa, no hablamos de ningún artículo y el segundo párrafo habría que agregarle, habría que modificarle. Yo pertenezco a la comisión de legislación, pero nunca he participado en una reunión de esas. Todo el tiempo es con medios de comunicación, con ciudadanos que están volcados, que pertenecen a ciertas asociaciones para que existan. Mira, no te vayas tan lejos. No existe en ninguna entidad federativa, en donde ya se aprobó la reforma constitucional, ha habido un solo caso de éxito. Uno, que tú me digas, oye, no, en Querétaro pasó de éxito, no es cierto, es falso. Si me explico, el hacer la modificación por hacerla no te va a conllevar a... A que la apliques de manera real y práctica. Y aquí, aunque no tengas la reforma constitucional, ha habido casos de éxito. Ese siempre ha sido el autor, el llevar las cosas de la teoría a la práctica. Exactamente. Entonces... Todo en esas cuestiones. Este, pero de manera proactiva, como tú dices, que yo he estado hablando, he podido constatar en hechos que sí funciona cuando trabajamos para el mismo lado. Que existen áreas de oportunidad, que siempre vamos a tener diferencias. En tu matrimonio lo tienes, en tu casa, con tus papás. Las diferencias van a existir. Hay que ver, en este caso, cómo podemos empatarlas para beneficio de la ciudadanía. Claro. Dueño de la verdad, nadie es. Así es. Y ahora me toca decirte que nos ha vencido el tiempo, Paco, pero te agradezco mucho que estés aquí. Vamos a estar siguiendo de muy cerca a tu labor. Eres un diputado que llama a la atención sus posturas. Entonces, pues, obviamente los reflectores muchas veces van sobre ti. Y espero que cada vez que te invitemos aceptes venir para platicar. Con mucho gusto. Muchas gracias, Susana, por este espacio. Al contrario. Adiós. Adiós.